Gracias por acompañarnos. A continuación le presento el avance informativo del Vigía y el Amira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa y digital de este fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de junio de 2019. Aranceles propuestos por Trump del 5% a partir de la siguiente semana e incrementándose hasta el 25% podrían generar una crisis económica en el país, ya que el 80% de las exportaciones nacionales van a los Estados Unidos, señaló Guadalupe Sánchez Vélez, directora de la Escuela de Administración y Negocios del CETIS. Con un mensaje centrado en el rechazo al plajo informativo y a la defensa de los contenidos elaborados por la prensa especializada, además de un donativo recibido que será utilizado para cuestiones de salud, integrantes de la Asociación de Periodistas de Ensenada celebraron el Día de la Libertad de Expresión. En un lapso de 24 horas, fueron hallados los cuerpos de tres personas asesinadas en distintos puntos del municipio de Ensenada. Los dos casos más recientes fueron los de las delegaciones de Vicente Guerrero y Maneadero. Harán este sábado un evento para recaudar recursos y rehabilitar el tramo de la muerte. Se trata de un musical a cargo de Jóvenes del Cebeta. La regidora Norma Silva dijo que se trata de poner un granito de arena. Para reunir fondos que serán destinados a la conservación del Riviera y ayudar a distintas causas sociales, se invita a la comunidad encenadense a participar en el Rock for Light, que tendrá lugar en el conocido inmueble histórico. Y en la edición impresa y digital del periódico El Vigía de este fin de semana, no deje de leer el suplemento Palabra, así como el suplemento de raíces de Carlos Lascano, además de la página en la mira de la sección deportiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pase usted un excelente fin de semana. Lo esperamos el próximo lunes. ¡Gracias!